Creo que eso es lo que sucedió ayer para salir de ese mismo tiempo y lograr el objetivo. ¿Cuánto cambia la preparación del equipo para enfrentar un partido como el del sábado que va a ser en el Coyella-Moseca? ¿Cancha poco gastada, más pequeña del normal? ¿Cuánto puede cambiar la preparación del equipo? Sí, yo creo que fuimos a jugar a Pontareras, que es una cancha creo que más pequeña que esa y un calor increíble. El equipo lo hizo muy bien, por ahí el equipo de visita juega bien, así que tenemos que acostumbrarnos y saber de las condiciones de los terrenos de juego que hay en Costa Rica y podernos adaptar. Creo que no es la primera vez que la liga va a jugar ahí, no es la primera vez que Uruguay va a jugar ahí, así que vamos con todo y a Dios quiera con el objetivo de seguir como líderes. ¿Qué ha pasado? Analizando la alineación de ustedes, que han tenido 11 alineaciones diferentes en 11 partidos, ¿qué siente usted que está pasando que han logrado tener un equipo constante, repetir por lo menos en una jornada el equipo? Que siempre hay una variación por lesión, expulsión o dispulsión táctica. Bueno, este, el profesor siempre tiene sus ideas, él nos ha esternado de esa manera y también han habido muchas lesiones de compañeros, por ahí el caso de Salvatierra, que es el Sancho, que han venido jugando regularmente y por lesión no han podido estar. Pero más que todo el profesor, él tiene sus razones, él visualiza los partidos de una manera, y él para eso tiene un grupo grande, para poder tener opciones, para poder acatarlas y utilizarlas en los partidos que nos ponen. ¿Los de qué están en buen nivel todos, como para poder responder si meten uno o sacan el otro? ¿Que sean al mismo nivel todos? Esa es la idea, esa es la idea de que todos estemos a un buen nivel, para que el profesor tome las decisiones correctas y ojalá que nos toque jugar, que lo hagamos de una manera.